Y así fue. Esa es mi historia y por eso es que estoy unido a Loreto. Si me hubieras tenido confianza, nada de esto hubiera pasado. Lo sé y entiendo que dudes de mi amor porque no fui del todo honesto. Es que no es justo que vivan con miedo. No lo es. Ni tú ni tu familia. Te voy a exprimir. Yo mismo lo voy a denunciar. ¿Sí? ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Eso y cualquier cosa por recuperar tu confianza. Diana, además de mis hijas, tú eres la única mujer que me importa. Por ustedes yo sería capaz de hacer cualquier cosa o lo único que yo tengo. Te dije... que de huérfano probablemente nunca que conozca a mis papás. Ustedes son mi único tesoro. Te amo. Te amo. ¿Qué? Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias!